HGTV All Access Dame una oportunidad Para así poder Amarte Y yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdonas las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Oye Este es Real Man Tú sabes ¡Cuál es el dos! Vino de Santo Amigo Tú sabes Importante ¿Cómo? Importante loco Pero está chac... Nada de esto No, 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 no Y le diste el wifi El paso wifi Le diste el wifi No, tú sabes que uno tiene que comprar para eso No, no, no Esta economía No, eso cuenta mucho, es verdad No, tú le vas a la vaina y después le vas a dar el wifi No, no puedes hacer los dos No, no Tiene que hacer eso el wifi Sí, uno, uno y el otro ya Uno de los dos, ¿y qué pasa? Tú está bien, loco Él está borracho, eh Loco, vete Este yo lo vi anoche allá Dice así Loco, vete a sentarse, loco Vete a sentarte ahí atrás, loco Eh, espérate Agájate Ay, no, espérate María, vengo María Ay, busca a Batista Para que nunca me diga Espérate ¿Cómo fue eso? Loco, loco, hermanito Tengo un rayo de 60, loco A ti, un nuevo Loco, y este rayo, el rayo, loco ¿Cómo fue? Esta vaina es raro, loco ¿Y esta vaina? No, esa vaina de la nueva, loco Sabe, no salió en la calle todavía Esa vaina sale 200 dólares, loco Y te va a dejar 60 Loco, no, no, no Yo no voy a pagar por un rayo Que ni tiene cable, loco Loco, eso no necesita cable, loco Eso nada más tú lo empujas en el carro, loco Y mira, un músico De aquí a China De aquí a China High Definition High Definition y todo No, no, ¿tienes Bluetooth? De todo, mami Te digo algo Te doy 10 pesos, pues ¿Cómo que 10 pesos? Dame 15 y te dejo No, pero esto ni viene con garantía Tú le doy lo mío, dame 15 No, pero y si se me explota ¿Qué voy a hacer? Dame los 10 Está bien, entonces Ahí, corre yo Ahí, mami, tú sabes, cuidado Cuidado, mami Cuidado Oye, mi papá Ahí, esa vaina Explícame ¿Qué pasó? Esos panes con pelo de ratón Dije de ratón ¿Qué más esta vaina? Así es como Pero chileola Tú sabes que no me va a ayudar Soy la más sucia del mundo Pero que menos me importa eso Yo tengo hambre Y necesito comer ese pan con aguacate Ok, pero tú sabes cuántos ratones hay aquí No, no importa que hay ratones No, no, eso es mi monchi Yo tengo hambre Esos panes Ok, ok, pero dime tú Dime tú ¿Qué tú prefieres? Que esto tenga pelo por fuera O que los ratones le piquen por dentro Que me los piquen Porque por lo menos se come la mitad Y me deja la otra limpia Pero no Dios mío, pero es verdad que en esta vida Uno vive vaina diferente No, toma, no Aunque tenga pelo Eso van a ser los monchis Eso está protegido, mira Eso está protegido ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Se lo pongo mañana que yo no me he cobrado Vete para allá entonces ya Ya me quedé, ya me quedé ¿Pero? Se lo pongo mañana que yo no me he cobrado Lucy, loco ¿Quién es Lucy? ¿Eh? ¿Quién es Lucy, loco? I just seen you sound with you ¿Tú? Dame 60 Y yo tengo que... Ojalá Pero imagínate, loco Tú pones tú ¿40? Loco, tú pones esta vaina, loco Mira Un musicón Un musicón, loco Y la bocina La que tú tengas A ver, ¿qué peso por esto? Dame 60 Dame 60 Esa vaina está Oh, shit, mapo Oh ¿Tú lo sacaste? Yo te lo amé con acción Conexión, loco Pero esto no tiene conexión Everything was good It was just the ending problem When I'm talking about the tía What you talk, man? Yeah, it was just the ending problem Nah, la tía 3 2 1 Acción Loca Y ya se t draining Yo, tú Y ya se Nobody is blocking So that people can walk Instead of them And now no more Forget it Al free If anything, people like A ball I'm at For 2 Action Yo, loco, ¿sabes algo en inglés? ¿Qué? ¿En inglés? Ey, yo... Ey, yo, mi mans, ¿y speak that en... Ey, yo, I'm... Oh, my God. Say it for my thing. Go ahead. Go. Ey, ey, yo, mi mans. Actually, I feel like you should be looking over there and then turn back. So, ey, we'll look. I should be over there. Uh-huh. Alright, let's go. 50 cash, my nigga. What he got in his pockets, my nigga? What's up? Alright. Ahí está diciendo que vende esto porque vende... Nah. Pity, my nigga. You smirking. You smirking. Yeah, you did. Mira, a veces lo compra porque esta cigarette tiene un bajo a Diablo, loco. Diablo, nigga. You heard this, nigga. Diablo, nigga. What's up? Oh, no. ¿Para qué decir? Salgame en la cara. Dile que le doy bien. What this nigga said, my nigga? I heard Bain thing, nigga. What's up? He said he'll give you 20 cash. Tell him 20 cash, my nigga, and a Heineken, my nigga, right now. What's up? He said 20 only. That's it. Oh, man. Tell him this nigga. I said, my nigga, 20 in the cause, my nigga, right now. And I take that nigga right now. Look. Nice and cold. My nigga will shop. I'm with it. Mr. 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 Oh yeah, you're right Alright, everybody get closer Wait, wait, wait Yeah, yeah, be in the back, be in the back pero es lo que pasa en el New York si ya 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 right here right here right here you gotta be right there so y'all walking to the cinema 3 action oh god one more time just go back ah bacon bacon ah yo we were talking about the like i'll be like oye daniel cuanto cuesta los condones regulares no no he's supposed to ask me oh no i fucked up quale 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 i fucked up pero pero tu 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 crees que tu damn i think we should do one more time yeah what happened b? yeah he was good i kind of fucked up a little bit i mean even though it doesn't matter but tu eres un buen mi o doctor pa saber que tamaño los deimos allá abajo he 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 alright 3 2 go averigualo averigualo presio next time ah pues no comprenda entonces, no comprenda Este es tigre, viene con una vena ahí chiquitica. Yo, este tigre tiene un chapstick. Tiene más chiquito que el chamaco de 12 años allí. Pero este es en un roche, una vena que está en contra de la cocina. Oye, oye. Esto es... bad. Tres, dos, action. Daniel, ¿cuántos cuentan los contones? 50 estavos. Cuatro. Cuatro. Sí. No, no, no voy, no voy, no voy, no voy. Dale, dale, dale. Tú vas. ¡Uh, no voy, no voy! ¡Ihhh, viene! ¡A Mexicana! ¡Ay, Juliana! ¡A laroseía! ¡Ay, Juliana! ¡A laroseías! ¡Ay, quien tiene la inc 초encia, vámonos del día! ¡Ay, quien tiene la conciencia, vámonos del día! ¡Ai, hombre! ¡Vámonos del día! ¡Ay, juma! ¡Vámonos del día! ¡Ay! ¡Saben los tromos de los canallas! ¡Pero bueno! ¡Mira, carajo! Ahora sí ¡No, no, no, no! ¡Gan ellos! ¡No, esperen, no te voy a... ¡Saben los tiros! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ah, pues yo tengo el... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está laqueado ya! ¡No, no está laqueado todavía! ¿Cómo que no? ¡Está laqueado, sí! ¡Mira! ¡Lo laqueado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Sú! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, va, toma, toma! ¡Vamos, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, dale! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡La tengo yo! ¡Vame, espérate! ¡Esto! ¡No, yo no voy, no! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡¿Qué ganó? ¡¿Ganó, Jeffery?! ¡Vamos otra vez entonces! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos!